Los visitantes del castillo de Santa Bárbara podrán descubrir también un poco más sobre la fiesta de moros y cristianos gracias a la exposición recientemente inaugurada. Esta muestra es el pistoletazo de salida un fin de semana temático dedicado a las fiestas. Entre las actividades incluyen la celebración de dos embajadas, una mora y otra cristiana, en el patio de armas del castillo. La exposición cuenta con dos espacios diferenciados. En la primera sala se pueden ver trajes de moros y cristianos de distintas poblaciones de la provincia, así como un panel con carteles anunciadores de las fiestas de la última década. Además en una pantalla se podrá consultar las fechas de las festividades de todos los municipios expuestos. Aparte de esta exposición, el castillo de Santa Bárbara está llevando a cabo una gran cantidad de actividades para poner en valor esta fortaleza. El castillo lleva, como sabéis, desde principios del año pasado con un programa de dinamización y en el castillo podéis encontrar prácticamente actividades todos los días del año, desde cuatro visitas guiadas al día, donde se puede aprovechar para conocer espacios que habitualmente están cerrados, como el aljibe, los calabozos o algunas zonas muy especiales del castillo. Tenemos visitas teatralizadas todos los festivos y todos los fines de semana. Tenemos todos los fines de semana alguna actividad de circo, títeres, música, tenemos un ciclo de conciertos en verano, vienen algunas sorpresas de algunas actividades que no puedo adelantar pero que diremos en próximos días. El castillo de Santa Bárbara recibe unas 700.000 visitas al año, de las que 500.000 proceden de fuera de la provincia, además de ser recomendado en revistas de prestigio como National Geographic. ¡Gracias! ¡Gracias!